Pues volvemos, estamos en directo. Tengo yo, Abad. ¿Qué dices? Tú estás un poco distraído hoy no, ¿no? Quiero decir, con cosas que tengas que hacer del programa y tal, pero me puedes atender, ¿no? Que no te molesto si te llamo. Tengo cosas tranquila. ¿Tengo cosas tranquila? Vale. Pues es que te quería preguntar algo. ¿Tú a mí me has delgado? No. No, ¿no? Entonces yo, ¿por qué salgo con esta barriga? ¿Esto qué es? Esta imagen te va con esta cara. Oye, a ver, te voy a decir una cosa. Que yo me puedo pillar este Michelin porque estoy sentado, ¿eh? Que esto no es grasa ni nada. Esto es la edad que estoy metido en los 40 ya. Que no sabe que tiene Walu. Ah, no, eso es gracioso. Le he preguntado a Abad que se me ve más delgado porque precisamente la amiga con la que yo voy a hablar a continuación, que es una pedazo de artista, que yo quiero ya, como algo mío, lo he dicho anteriormente y me reitero en ello, solo sentarse y me ha dicho, tú estás más delgado. La gran Manuela Carpio. Manuela, buenos días. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Pues muy bien contigo aquí. Yo estaré más delgado, pero tú estás como el fundador. Manuela se debe meter en manteca colorado por la noche porque está, que quita, mira, que quita todo el sentido, Manuela. Gracias, cariño. Ella se queda sin palabras. Bueno, Manuela viene acompañada y de la mano de otro gran profesional que se ha hecho, yo tengo que decir, en poco tiempo, Juan Garrido. Juan, que ya no puede ir ni por la calle larga. Esta cosa, Juan. No, sobre todo en esta época que hay tanta actividad flamenca y bueno, me pregunta, pues recurren a mí para cuando me ven, para dónde se compran las entradas, los precios de las entradas. Y llevarás la programación aquí, ¿no? Yo he dicho que me voy a poner como la que se ponía en la calle larga de Comproro, con los carteles colgados para que pueda... Pero es una cosa, normalmente, que eso se llamaban publicistas, puede ser que hacían publicidad, ¿vale? Habitualmente, te lo digo, por si a ti se te ocurriese, iban desnudos, ¿eh? Ah, no, no. Eso. Ahí ya cambia la casa. Yo ya tú sabes. Hombre, pero iban tapaditos con la publicidad que iban haciendo. Te voy a decir, que bueno, como hace tanto calor, igual se te ocurre. No, por Dios. Ya que hoy hemos entrado, Manuela, en un sistema de calor, de solidaridad y de todo un poco a la par, que seguimos en la misma línea. En la misma línea, Juan, tenemos que seguir hablando sobre esa gran y esos días que vamos a tener en Jerez de la Frontera, celebrando la 50 y una edición de la fiesta de la bulería. Pues sí, hoy comienza, hoy da comienzo ya esta 51 edición, en la Alameda Vieja, con el espectáculo del Río de la Bulería, que dirige Curro Carrasco y Juan Herrera, este magnífico guionista, dominador perfectamente de lo que son los tiempos televisivos, creador del hormiguero, de humor amarillo, en fin. Y Curro Carrasco, ese miembro del grupo del dúo Navajita Platea, que han conseguido conformar un espectáculo para inaugurar esta fiesta de la bulería, dedicado sobre todo a la juventud y a ese nuevo flamenco. Pero sobre todo hay que tener en cuenta de este espectáculo de Curro el todo, porque hay que verlo, hay que disfrutarlo y hay que sobre todo disfrutar de cómo las nuevas tecnologías van a aparecer en este espectáculo. Va a ser algo muy inusual y es por eso que puede ser un antes y un después dentro de las artes escénicas dentro del flamenco. Mañana, viernes, con Kojima, con David Lago, que estuvieron aquí, pues ese encuentro Jerez con Japón, con Fernando de la Morena, El Londro, Melchor Ortega, David Lago y bueno, una serie de artistas de Japón que van a realizar un espectáculo, yo creo que bastante interesante, José Galve también está. ¿Hemos visto antes, Juan, perdona, hemos visto también unas imágenes del martes, creo recordar de lo que fue uno de los ensayos, magníficos, ¿no? Hemos visto a Melchor Ortega, hemos visto a Miguel Ángel Heredia, a David Lago, Javier Latorre. Javier Latorre. Pero también, bueno, es que tú dices, si yo veo esto que se está produciendo en un ensayo, ¿qué va a ser el espectáculo? Que por cierto, algo muy bueno. Mira, ahí la tenemos, precisamente, las imágenes. Javier Latorre ha sufrido la pérdida de su madre ayer mismo, ha fallecido, y es tal su implicación en este proyecto que va a estar presente en este espectáculo, sin que le influya en ese caso la noticia tan desagradable que ha sufrido. Entonces, bueno, también aquí nuestro cariño, nuestra admiración a Javier Latorre. Y bueno, este es el espectáculo que precede al sábado, el sábado. Hemos tenido por aquí a algunos de los integrantes de los otros espectáculos y hoy hemos querido hablar con la directora artística de este día dedicado a Manuel Moneo, a este bronce de la plazuela que nos dejó el pasado mes de diciembre y que, sin duda, merecía y merece como el que más este recordatorio en muestras de cariño a nivel de espectáculo. Bueno, Manuela, antes de que ella hable, yo me ha permitido la osadía o el permiso de darle la anagüena y sobre todo este aplauso porque lo está haciendo con un cariño, con un amor y con una dedicación absoluta. No es fácil, no es fácil, no Manuela, ponerse al frente de este espectáculo con estos artistas de tantísimo nivel, que bueno, tienen la agenda muy ocupada, Jesús Méndez, Luis el Zambo, la Macanita, luego la familia de Manuel, como es su hijo Barullo y su hermano Luis. Y bueno, en principio yo creo que el sentimiento, a mí ya me está correyendo el sentimiento porque llevamos unos meses trabajando y parece que por fin va a llegar el día. Ya va a llegar, es verdad, cariño. ¿Qué quiere que te diga, Juan? Que tú lo sepas también, cariño, porque me he rodeado de gente buena, muy buena, gente que me quiere y eso se transmite, eso se transmite en la paz de la persona e intento de comprender a todo el mundo y que me comprendan a mí también, que es muy importante que te comprenda y tú se comprendida, creo que sí. Y creo que en este donde me metí, claro que me metí, que me metí, que no quería meterme, por supuesto lo digo desde aquí. ¿Y ahora estás contenta de haberlo hecho? Sí, bastante. Parece que... ¿Estás orgullosa? Sí, parece que alguien, yo qué sé, de ahí arriba me empujó a decir, tú tienes que estar ahí, Manuela, porque verdaderamente lo digo de estos medios comunitarios, yo no quería porque esto es un clan muy gordo, ¿vale? Pero lo que pasa es que, bueno, yo digo que con la paz y con el entendimiento de la gente y hablando como persona y entendiéndonos, me parece que hace una montaña muy, muy, muy grande, ¿no? De arte y de compay y de todo lo que se va a hacer, si Dios quiere, esa noche ahí para mi primo Manuel. Hombre, la verdad es que es importante contar con gente que sea rica personalmente. Exactamente. Pero luego, si tú cuentas con esta gente que personalmente es rica y te dan paz a la hora de realizar un espectáculo de estas características, si además de eso cuenta con gente profesional y auténticos artistas... Muy bien. ...va todo rodado. Yo creo que sí, ¿eh? Te tiene que rodear, otra vez te digo, de cariño, de amor hacia una cosa que tú de verdad quieras hacer porque para meterte, métete y si no, no te metas. No, a tintas medias o medias tintas, no. Exactamente, eso es lo que yo pensé desde el primer momento, vamos a ver, porque me lo pensé cuatro o cinco días, ¿me meto o no me meto? Porque de verdad, de verdad que esto es muy gordo, ¿eh? Para alguien que quiera llevarlo esto es muy gordo porque, claro, tiene que estar pendiente de todos los artistas, pendiente de que todo vaya saliendo bien, de que todo el mundo esté contento o medio contento, de que todo el mundo esté a gusto. Y que además al final, si tú eres directora, toda la problemática que vaya surgiendo en el camino va a recargar sobre ti. Sí, hombre, eso es un petardazo grande que supone... Sí, 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 es así, es un petardazo grande. Que supone esta, este, esta, la nueva faceta esta que yo, porque yo... Verás que te da la boca, hay que ver, perdona que te vaya cortando, pero voy a colación de lo que vas contando, yo creo que Juan estará de acuerdo conmigo. Hay que ver que tú hiciste un paréntesis en tu vida y cuando has vuelto, fíjate si la gente o el público tenía ganas de ti, Manuela... Sí, la verdad que sí. Que es que no has parado desde que has vuelto. Mira, yo qué sé, yo estoy un poquito impactada, no por nada, no impactada porque yo también sabía que yo me había retirado un poco, entonces yo soy consciente de lo que yo había hecho, ¿no? Pero claro, al volver otra vez, pues fue un poco difícil, fue un poco difícil porque ahora otra vez tú tienes que decir, vamos a ver, vamos a subir escalones, y que está ahí otra vez Manuela, y que Manuela pues va a llegar hasta donde mis pies quieran que llegue, hasta que diga mi rodilla, ¿se acabó Manuela? Pues se acabó hasta ahí, y mientras no, pues tiraré para adelante. Claro, porque ocurre como con los toreros, hemos estado hablando con Juan González sobre la vuelta de Jesús Lindo Brique, ¿vale? Y claro, la incógnita está ahí, principalmente porque tenemos en la mente el que segundas partes nunca fueron buenas. Yo creo que en tu caso eso no se da, todo lo contrario, tú has vuelto con más fuerza yo creo que nunca, y estás en un buen momento de tu vida. Yo hablé anoche con mi novio, ¿no? Y me dijo, Manuela, la vida te debe esto, la vida te debe este momento, ¿no? Claro, claro. Te debía este momento. Que tú a lo mejor eso no lo habías vivido. Porque no, en tu anterior etapa. Y a lo mejor, pues mira, pues sí que es verdad, porque es verdad, hay algunas veces que en la vida no te llega, no te llega lo que te tiene que llegar en su momento a lo mejor, y te llega en otro momento de tu vida, pero yo creo que ha llegado el momento mejor de que mi cabeza está más acentada, más... Más madura. Exactamente, para el baile, para todo, para comprender las cosas, y todo creo que tiene su edad. Mira, si me ha venido ahora, a la edad que tengo, pues gloria bendita, y que Dios nos dé salud hasta donde... No, pero te voy a decir una cosa. Manuela, tú estarás de acuerdo conmigo a esta edad. Tú estás en la mejor edad para hacer absolutamente todo. Sí, sí, sí. Porque a lo mejor, es lo que hemos dicho, estás más madura, sabiendo lo que quieres, sabiendo lo que haces, deteniéndote donde tú crees que no debes avanzar, avanzando donde tú crees que tienes que avanzar, meditándolo mucho, proyectándolo mucho, y yo creo que si se da todo eso, al final, Manuela, es éxito. Hombre, claro, si se hacen las cosas con un poquito de talento, y un poquito de respeto hacia todos los artistas, hacia toda la gente, yo creo que con el respeto y la educación... Se llega a todos lados. Llegamos muy, muy lejos. Manuela está acostumbrada en los últimos años, en sus apariciones, bueno, volvió en la fiesta de la bulería, también viernes flamenco, el festival de Jerez, que esa noche fue, vamos, para ella seguro, que histórica ya, porque además fue un momento en el que se vivió un momento de eso de amor, de amor, que se puede tocar con la mano, el amor ese que tú tenías en ese escenario, cuando se te entregaron Ramos de Flores, tú dijiste, ya me puedo casi morir tranquila. Ya no voy a morir, digo, ya me muero tranquila, porque me costó, vamos a ver, vamos a ver. Esto de que toda la gente, todo el artista, voy a poner entre comillas, ¿no? Que, bueno, quiero hacer esto en Villa Marta. Esperarse, por favor, que el Villa Marta siempre ha hecho un respeto hacia un artista. Totalmente. ¿Vale? Entonces esto de llegar y plantarte ahí, en el Villa Marta, venga, vamos a hacer esto, vamos a ver. Que cada cosa tiene sus escalones. Que el Villa Marta son palabras mayores. Vale, y yo, te digo una cosa, todos mis pasos que yo le he dado, lo he dado con tanto cariño y con tanta paciencia, ¿sabes? Que esa paciencia te hace ver las cosas con más fatiga. Totalmente. De decir, llego aquí y llego y me planto y ya estoy en el Villa Marta. No, venga, ¿y por qué esto? ¿y por qué no lo otro? ¿y por qué Manuela Carpio no estaba en el Villa Marta? ¿y por qué esto yo no sé cuánto? ¿y por qué? Unas facetas tan complicadas que dice, bueno, y llegó un momento que digo, bueno, pues voy a presentar mi proyecto, que me lo admiten como una más. Gloria, que no me lo admiten, pues me quedo en mi casa tranquila, que tengo otra vez, lo digo desde aquí, papapa y huevo. Y nada, y salud, salud, por favor. Salud, que es lo principal. Salud, que sin salud no se hace nada. Ni se canta, ni se baila, ni se gana dinero, ni das amor, ni da cariño, ni nada. Claro, ¿sabes qué ocurre, Manuela? Que en muchas ocasiones anteponemos a la salud el dinero. Verdad. Bueno, en muchas ocasiones, en 90% de las ocasiones anteponemos el dinero antes que la salud. Y la salud es lo único que no tiene precio. Exactamente, eso no vale nada. Ahí no vale el dinero. No hay dinero. No hay dinero que pague la salud. Exactamente. Con la salud se tira, se jala, se busca, se va, se viene, con salud. Bueno, ¿cómo te falta la salud? Apague, vámonos, vámonos. Ese equipo que se ve ahí de fondo, pues vemos un equipo al que Manuela está acostumbrada, como quien dice, a dominar en el aspecto de horario, de reuniones, de ensayos. ¿Qué ocurre? Que ahora pasa de ese grupo que va a estar presente, la mayoría de ellos va a estar presente, este sábado, la segunda parte, a dominar la segunda y la primera, que en la primera tenemos nada más y nada menos que esas primerísimas figuras como el caso de Luis Moneo, de Barullo, Macanita, que ya hace muchos años que no estaba en la fiesta de la bulería, Jesús Méndez, que es un artista muy querido, Jerez, Luis Zambos... Yo estoy contento de estar ahí porque yo creo que va a ser un derroche de cante del que se merecía mi primo Manuel, porque no hay cante... El cante gitano que se hacía siempre en los festivales, vamos a recordar cosas creo que muy buenas en esos momentos. Y luego te hago desde mi momento de baile, pues claro, Fititú lo que tengo que llevar, doble versión, he estado ensayando también con los míos porque yo tengo que bailar, ¿vale? Yo no quería bailar, pero yo tengo que bailar, Manuela, que tienes que bailar. Voy a bailar mi soleá, como es normal, pero claro, quiero hacer una soleá muy especial, dedicada a él, y vamos a hacerla muy, muy especial, ¿vale? Con todo el amor. Va a ser tan difícil, hombre, a ver, el espectáculo, por muy difícil que sea, principalmente Manuela, hay que disfrutarlo y hay que gozarlo. Pero claro, ocurre como en muchas ocasiones hablamos en obras de teatro, donde el director tiene que hacer las veces del director, pero además actuar. Muy bien. Eso es lo que te va a pasar a ti. Claro. Tú vas a ser la que vas a estar dirigiendo, pero estás dentro del espectáculo también. Bueno, pero es muy importante rodearte, te ha dicho otra vez, de gente buena. De buenos profesionales. De buenos profesionales y de gente que de verdad te quieran, y que esté contigo y que yo esté pendiente que yo tengo que bailar en el escenario y que abajo se quede artista y que allí el artista te esté bien, esté cómodo, que no le falte un cachito pan, que no le falte un poquito de agua. Esas cositas creo que van a estar muy, muy, muy respaldadas por gente que me quieren y por ahí no va a haber ningún problema. Estoy a la misma vez muy tranquila, porque te ha dicho que me he rodeado de gente muy buena. Eso es importante. Otra vez. Y el nerviosismo, aún así, por supuesto, existe, porque además la repercusión que está teniendo este cartel va más allá de lo habitual. Quiero decir, las entradas se están vendiendo bastante bien. Bueno, las entradas de preferente, que son las más caras, por decirlo así, se han agotado. Que son las de la 15 primera fila, creo, si no, más o menos por ahí, se han agotado. Luego ya las de general se están poco a poco más para atrás y ya pues quedan las de la última fila, que bueno, que siempre estarán ahí para los últimos que lleguen. Pero es que hay una expectación tremenda. Un cartel muy atractivo, poco visto en los últimos tiempos. Son muy buenos artistas, Juan. Y en la parte de baile, vamos a hablar un poquito de la parte de baile. Claro, y ahora hablamos de la tercera parte. Exactamente. Hemos hablado de la primera, que están los cantadores mencionados. La segunda... Para ir por orden, Juan, los cantadores en la primera parte, ¿quiénes van a estar? Pues bueno, Manuel, estamos hablando de Barullo, que bueno, tiene que estar el hijo de Manuel, que yo creo que lo va a pasar bien, pero aparte va a tener ahí una... Hombre, sentimentalmente hablando... Una memoria... Yo hablé con él y le estuve comentando cómo iba un poco la escenografía y las cosas y él, Manuela, prima de mi arma, me está diciendo, prima, esto va a pasar, esto va... Bueno, pero que Dios es ahí, que tu padre te va a dar esa fuerza porque se la va a dar... Y os va a poner la mano a todos. Se la va a dar, porque se la va a dar, porque él sabe lo que está haciendo y va a hacerlo. Y él va a meditar y va a hacerlo, va a hacerlo. Y bueno, y que siga. Está Luis Moneo, hermano de Manuel, que también coge el testigo de la familia Moneo como cantador. Verdad. Que también está, bueno, en un momento extraordinario de su carrera, con su disco en la calle, habiendo triunfado en varios festivales este verano, el Festival de Jerez, el último... En fin, está en un gran momento Luis Moneo, vuelve a estar en la fiesta de la bolería, también pues en esta familia, que es la suya, esta macanita, que como decíamos, está también con mucha ilusión. Allí estuve con ella por la noche hablando, tomando algo. La tremenda. Y está, ay, chiquillo, no me diga que se han vendido tantas entradas. ¿Hay que me pongo? Hay que ver, hay que ver, hay que ver, eso denota mucho de la sencillez de lo que es el artista. Que una macanita de Jerez se preocupe por eso, quiero decir, porque en definitiva, el buen artista, a la hora de subirse a un escenario, esos nervios los debe tener. Sí, hombre. Como si fuera la primera vez. Esa cosquillita que entra, eso es, a ver qué lo pasa. Hombre, claro, es que si yo digo que el artista estaría muerto. Hombre, si no existiera esa, esa, cómo se dice, esa, no sé decirlo, la adrenalina, esa cosa que se entra. Sí, sí, la adrenalina, que tiene que, exactamente, el duende que tenemos aquí. Creo que se ha acabado todo. Macanita, bueno, una meda vieja, a la meda vieja, que, bueno, que tiene un leco, como decimos los flamencos, un leco que va a llegar a lo máximo, porque aquello, bueno, el sonido, por cierto, que ya vi una prueba de sonido, lo he escuchado, es magnífico. Luego está también Jesús Méndez, que es un cantador. Es que son unas voces, yo te juro, por Dios, que yo no sé para dónde irme. Mira, si me voy para mi primo Barullo, fíjate tú, si me voy para mi primo Luis, que te iba a decir ese meta de esa voz, chiquillo, no sé para aguantar. Si me voy para mi amiga, mi amiga de infancia, mi Tomasa, mi Macana, eso no se puede aguantar. Si me voy para Luis El Zambo, con esa solea pro bulería que lo borda y esa bulería que tiene tan personal. Es que, vamos a ver, es que no sé por qué, pero que cada uno son tan diferentes y todos a la misma vez tan buenos y tan diferentes que... Yo estoy loca por escucharlo a todos, ¿no? Porque yo me voy a sentar a escucharlo también. No te vayas a creer que voy a estar para arriba y para abajo tan nerviosa. Voy a escucharlo, voy a gozarlo también. Y luego esos cantadores que irán acompañados de unas guitarras de primerísimo nivel, como Diego del Morao, Juan Manuel Moneo, Manuel Valencia y Miguel Salado. Y luego pues tenemos parte, la segunda parte, dentro de la segunda parte, hay dos partes. Una es el baile de Manuel Acarpio por Solea, que ya hayan anunciado con su grupo. Una de mis amigos que yo llevo en mi grupo, espérate, que le damos de aquí y son pedazos de artistas como la copa a un pino. Está mi Enrique el extremeño, está mi guajo José Amador, que están los dos unos nerviaditos porque... ¿Tú qué haces? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieren trabajarlo? ¿Quieren hacerlo bien? Está también mi Miguel Lavi, que canta para comérselo, que canta y también está con su nuevo disco, que qué alegría, que le vayan las cosas bien, porque se lo merece, porque es un trabajador. Está mi Juan y Llorro, que no se puede aguantar, que está nerviosito perdido, pero mi Juan y Llorro... Juan y Llorro, que tú vales un imperio, que tu Solea vale un imperio, ¿vale? Porque cuando a Juan y Llorro lo cogen bien, hay que quitarse el panuelo por Solea porque canta para comérselo. Te lo digo yo porque lo siento, no porque sea mi primo, que lo siento. Qué importante es, yo estoy escuchando a Manuela, yo creo que es sumamente importante que el artista, oye, por mucho nombre que tenga, que el artista sienta la valoración del trabajo de cada uno de ellos por parte en esta ocasión de otra pedazo de artista. Hombre, yo... Es que yo sin ellos no soy nadie. Es que eso es necesario escucharlo. Hombre, eh. Está también mi Juan Diego Mateo, que me ha ayudado bastante en lo del sonido. Manuela por aquí, que suene con esto de aparato, con aquel, con mi raide que me hizo. De Ajasquí también agradecer a Jacinto Gutiérrez, que también es mi amigo, y todo, me lo han hecho con mucho amor, desinteresadamente. Venga, Manuela, que esto salga bien, que he tenido gente que me quiere, y yo le he pidido ese favor y ha estado ahí. Tengo que hablarte de la guitarra que yo llevo, de... Juan Diego. Juan Diego Mateo, y de Requena, Juan Requena, que desde aquí también, yo qué sé, que quiere que le diga que va a estar conmigo, que son dos pedazos de guitarrita, y que el elenco que yo llevo, estoy súper orgullosa, lo digo desde aquí, ya. Israel de Guanillorro. Israel de Guanillorro. Iván. Iván de la Manuela, mis niños. Que eso también. Qué más, yo qué sé, el Torombo. Luego, luego, luego vamos para... Ese es su grupo, y ahora hay un final de 24 quilates, que no se va a llamar el típico fin de fiesta, no, habrá un... Eso forma parte del espectáculo, en el que Manuela ha invitado a bailadores, todo lo dicho, más los bailadores, bueno, de Sevilla, de un lado, de otro, que van a estar porque quieren mostrar lo que es el baile por bulería flamenco de Jerez, de Sevilla, de Triana, de... El que sale cuando se escucha un cante por bulería, y el intuitivo, el no montado, ¿vale? El no montado porque yo digo desde aquí, yo no he ensayado nada, porque yo creo que con los artistas que yo llevo, hay pocos ensayos, porque de primera me dijeron que no querían tanta historia, porque yo no estaba tan preparado como para tanto corretaje en el escenario, y hablar, no. No, son personas que son artistas de cantar, de toda la vida, cantar con su asiento, su cante, su bulería, sus cosas, y los bailadores que traigo, pues igual. Habla de todos los bailadores, que tú te acuerdas muy bien. A ver si no se me olvida ninguno. Viene en principio, vamos a empezar por la familia, viene Diego de la Margaras, viene también Carmen Ledesma, que viene de Sevilla, del barrio La Macarena, luego viene Fernando Soto también, que aunque lo tengamos como... Fernando Soto también, muchas gracias por colaborar aquí, porque se merece la gloria, porque de verdad que como persona y humanitario es al máximo, y desde aquí lo valoro, lo valoro al máximo. Pepe Torres, que es un bailador, bueno, de la escuela de Morón, vamos a hablar de la escuela de, por lo menos de la familia de Morón, esos toques, en fin, un bailador muy sensible, y muy distinto al resto. Es un bailador que técnicamente está muy preparado, pero aparte tiene una flamenquería que es incomparable. Está el Torombo, que bueno, con su personalidad, ya lo vimos en el programa con José Galvez, de Duende, que es un místico, y bueno, ¿quién está más por ahí? Está el Boho. Hombre, mi Boho. Que el Boho es la... Es que a ver, yo te voy a decir una cosa. Ya lo sabemos, pero yo quiero resaltar la inteligencia de Manuel Acarpio. Bueno. En muchos sentidos, sí. Porque además, has querido rodearte, Manuela. Siempre. De lo mejor. Siempre me pasa igual. Y eso es de ser inteligente. Si no, me con mi casa, sentá. Y hay que valorar también el que todos los artistas, madre mía, que es un elenco increíble, hayan dado el sí por respuesta al espectáculo. Sí. Nadie lo ha dudado, nadie ha dicho... Tengo ese orgullo de que Gloria Bendita, de verdad, desde aquí lo digo, gracias a mis artistas, gracias a ellos, que por eso se hace el festival. Si no, pues venga, a ver, si buscas el festival, entonces... También hay una cosa, que todo es, Manuela, porque eres Manuel Acarpio. Quiero decir... Bueno, yo... Sí, sí, tú eres muy humilde y no lo vas a reconocer. Yo no... Pero ellos, a ver, tú reconócelo, han depositado toda su confianza en ti. Si tú no fueras una profesional, igual la mitad de ustedes han dicho que no, porque está en juego sus nombres como artistas. Bueno. Está el baile también de Luis Peña, que no se nos olvide, que es un bailador de arte, un bailador de arte de La Loza, de la Escuela de Sevilla, y bueno, de entre Lebrija, Utrera, esos bailadores, esos artistas de baile, y las palmas del Macano, del Chicharito, Diego Montoya y Manuel Salado. Muy bien. Creo que hemos dicho ya... No, una pequeña noticia, nueva. ¡Ah, nueva! Sí, una pequeña noticia nueva. Ah, vale, vale. Que tú no lo sabes. Ni siquiera lo sé. Pero una pequeña noticia nueva, lo digo desde aquí. Me estuvo hablando el tío Marsellé, que quiere colaborar, que quiere colaborar, y le dije, escúchame, tío Marsellé, que esto está todo ya programado, quién va detrás de quién, que esto no es el típico festival que se hace un fin de fiesta, que sube cualquiera, que no es el típico, tú lo sabes, pero, Manuela, por favor, yo tengo que estar ahí, busco una silla, que yo me siente con ellos, que yo, hombre, tú sabes que él no es de escenario, es de fiestas privadas, y me ha dicho, Manuela, yo tengo que estar ahí, que Manuel Moneo era mi hermano, y para acá y para allá, y si Dios quiere, él viene, pues lo tendré que subir. Sí, 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 además hay que subirlo porque no se puede ya más. No se puede más arte. Como con Antonio ya hay que entregar la cuchara, eso no lo hay, o sea, ese dominio del compás, de esa personalidad, vamos, me ha dejado a cuadro, pero es que sería otro lujazo más para culminar este espectáculo. Hay que decir eso, que el espectáculo, aunque haya tanta gente, no va a ser eterno, sino que tiene sus horas, está todo bien medido, y luego que las entradas, tiquentradas, oficina de turismo de la Plaza Granal, y ya no en el Teatro Villa Marta, ya en la estaquilla, que está en la propia Alameda Vieja. Muy bien. Vale. Manuela, Juan, muchas gracias. A ti siempre. A ti que nos ha dejado un espacio perfecto para contar. Pero siempre me quedo con ganas de más cuando viene Manuela. Bueno, ya te hemos contado todo, ¿no? Pues sí, pero yo quiero hacerte a ti una entrevista, que lo digo siempre, ya nos vamos a ir a publicidad. Yo quiero hacerte a ti una entrevista, a ver si lo conseguimos este año en el programa de Robert, personalmente, de tú a tú. Bueno. Porque conocemos a Manuela Carpioartista, pero también nos gustaría conocerla un poco personalmente. Bueno. ¿Cómo es Manuela? ¿Cómo se mueve debajo del escenario? ¿Qué le gusta cocinar? ¿Qué es lo que come? ¿Qué hace diariamente? ¿A qué hora se levanta? ¿Cuándo se acuesta? ¿Qué le gusta ver la tele? Todo eso me lo tienes que contar a mí, Manuela. ¡Oh, qué hombre che! Claro, sí, porque a la gente... A ver, Manuela Carpioartista la conocemos. Bueno. Queremos conocer más de ti. Bueno, pues cuando tú me invites, ya está. Eso es. Lo haremos para la temporada que viene. Como tú quieras. Tercer espectáculo, último día de la fiesta de la bloguería, estamos haciendo referencia al sábado 25 en la Alameda Vija, a partir de las 10 de la noche, el Día del Moneo. Muy bien. El Día del Moneo, como ya se ha hecho conocido. Es el Día del Moneo. Eso es. Manuela, suerte. Gracias. Mucha mierda que se dice en el mundo del espectáculo. Y sé que vas a resultar siendo todo un éxito, primero porque estás tú como directora, y luego porque llevas un elenco para quitarse el sombrero. Eso es. Yo siempre lo digo, buenos artistas. Hay buenos artistas. Ahí está la crán de la crén, te lo juro por Dios. Eso sí te lo juro. Lo sabemos. Juan, gracias. Nada, un placer. Y deseando ya que pase todo, para que el domingo te puedas relajar. Sí, ya lo... Que lleva el pobre una de trabajo encima, que no puede ya, ¿eh? Sí, sí. Además yo presento este evento. También. El festival lo presento yo. Gracias, gracias, que esto lo tengo que decir, gracias a Manuela, ¿eh? Quiero decir, que aunque yo estoy presentando cosas, pero a mí me llaman los artistas, y que no es decir que tengo ahí un enchufe de que no presento todo, sino que ellos me llaman y gracias a Manuela también le tengo que dar las gracias por contar conmigo. Para mí va a ser muy especial porque al final es también como el Día del Monio. Y claro, te llaman a ti porque lo mismo que confía en Manuela, confía en este tipo como presentador, que eres un gran profesional. Muchas gracias. Es verdad. No te promociono yo. Desde luego, vamos. Gracias, Juan. Manuela, muchas gracias. A ti. Nos vemos pronto. De nuevo hacemos un alto en el camino. Me he perdido. Se me va el santo el cielo cuando tengo más que me a Manuela aquí. Ah, nos vamos, venga. Un remase de por la discaparate y en dos minutos estamos de vuelta y nos vamos a marchar, ¿por qué no?, a vivir intensamente los previos de la Feria de Guadalcacín. Hasta ahora. Tanto que no le queda la ilusión para amar otra vez. Casi llorado sin consuelo, que no encuentras la razón, pero yo te digo lo viejo pasó, cariño.